Son a duraderas, a un gran guapa que es una zona, porque cuando ella sale al mamá, cuando salimos de los teléfonos de la costa, la isla nos protege de la zona, pero porque ella no está en la isla, entonces estamos dejando la isla, la doli mucho y no solo. Gracias por ver el video. Esto es una cuna. Gracias. 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 Gracias.